Que malqueroso. Mira que ya te estaba leyendo tío. Si, si, tiene una que desintegra a gente tío. Un efecto ahí raro. No, la... La que se le carga por arriba, tío. La P90, la P90. El gas está bajando en tu posición. Sugestas que comience a correr. La M4 es lo más básico que tú puedes encontrar. Los objetivos están arriba. ¡Los fuera! Raro sea que tú no lo tengas desde el principio. No, no, no. Venga, junté a Johnny Husky para la caja. Vamos para abajo. Bueno, ahora me va a hacer lag. Eh... Sí, 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 sí. Bueno, más buena de la que tienes tú antes, eh. Más buena de esta. ¡Los enemigos están aquí! Sí, lo voy a tomar aquí. A ver. ¿Estoy on? En la posición. ¡Raro de caja! ¡Más buena de la caja! Ven, ven, para pillar munición tío. Que yo compré munición pero no les quiero agastar. Ven con nosotros, ven con nosotros. ¿Claro? El objetivo de la caja está bajada, maravilloso. 25 años, un trabajo sólido hasta ahora. Están ubicados en una caja de soporte. ¿Dónde? ¿Dónde? Dale, dale, no te preocupes porque yo y él aguantamos aquí. Hasta aquí. ¿Dónde? Ponte, ponte de esto. Pero ven aquí, tío. Correte para acá, tío. Agáchate, agáchate. Agáchate. No lo veo, hermano. Tengo otro, tengo otro aquí, tengo otro aquí, tengo otro aquí, tengo otro aquí. Tengo otro aquí. Dale, dale, que yo subo ahora, yo ahora subo. Ahora esperadme ahí. Uno que me cubra, por favor, uno que me cubra. Jolly, tú cúbreme, que tú puedes. Voy en por aquí. No pasa nada, tú. De ahí, de ahí estás bien. Ahí estás bien. Voy en por aquí. LMG, justo aquí. Viene uno. Joder. Tu y tu puta madre me van a dar. Uno, uno tumbado eh, uno tumbado eh, uno tumbado eh, he tumbado a uno, pero no me des a mi que pesado de mierda, el guarro tío, ay señor, bueno, bueno ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí en el faro? Tienes ojos. Necesito placas, tío. El lugar ha sido destruido, quédate. Indicando un punto de camino. El lugar ha sido destruido. 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 Un lugar que se ponga aquí arriba. Un lugar que se ponga aquí arriba. El lugar confirmado, vamos a trabajar. Especialmente. No, la puede mirar de ahí tranquilamente. El combate de UAV activo. El combate de marco. El combate de aereo aloide precioso aéreo. Cuidado. El enemigo está aquí. El enemigo está aquí. No me preocupes de eso. Puedes respirar. Tu perdiste los trastornos de enemigo. Está en el hogar. ¿Aquí tenemos gente tambien? Trabajo, justo aquí. ¿Un portal? ¿Que tu crees que eres un idiota? Trabajo en el target. Trabajo, justo aquí. Dejadlo que vengan, dejadlo que vengan. No, como que... Si, si fue en la zona. Uno que cobre, uno... El que está ahí cubriendo que se quede ahí. No y Javier estamos cubriendo este lado. ¡Eneve viejo! Sí, 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 sí. ¡Vamos! 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 El precio se afecta todo. ¡Aquí está activa! ¿Ustedes perdonan, equipo? ¡Alejame, paulo! ¡Refa que lo tengo! ¡Tengo que identificar! ¡¿ wynos ha visto la bomba para que me vaya a ver?! ¡¿ crees que el bloqueo pasa con él? ¡¿ No quiero que se lo podal? Quiero que no llene nadie. Por donde sale el husky hay uno. Que lo veo con el de estas. Vigilo, vigilo asens... Vigilo asensor que no venga nadie. Lo tengo, lo tengo, lo tengo. Perfecto. No tengo bombas tío No vayamos todos juntos No vayamos todos juntos Perfecto Miramos Miramos atrás por si acaso Javier, muévete de ahí Muévete de ahí Javier Sí, sí, sí Mirá, ven, te dan por aquí Mirá, ven, te dan por aquí He encontrado un rato Es el nuevo salón El gas está cerrando Y me caigo, me cago en la puta Aquí conmigo, aquí conmigo, aquí conmigo Mark out, voy a entrar Aquí hay peña, eh Tengo ojos en el Enemio, marcha Tengo aquí arriba el cabrón Años en el target Ah, no son vosotros, tío Qué putos pasos que hemos escuchado, loco Ok, está corriendo el... Aquí en la casa hay alguien, eh Años en el target Marcar, 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 marcar Marcar Madre mía, madre mía, madre mía Madre mía Venid aquí, Javier Javier, Javier Javier, Javier Añadegui el punto de la puerta Javier ¿Quién está ahí conmigo? Uno que se tire, porfa, conmigo Y cuidado a la izquierda Años en el target Agáchate, agáchate No, no, agáchate, agáchate Ven, vamos a ir a la puerta Uno, uno, otro, otro, tuyo ¡Añadme conmigo! ¡Joder, p***! Ten, remain Victory is within reach Años en target Al lado tuyo, Javier, hay uno, eh Añadme con la nueva zona Gas está en el ¡Ah! Ya está, ya está Mantengámonos aquí, mantengámonos ¡Eh! ¡Ah! ¡Está aquí, está aquí! ¡Está aquí, está aquí! ¡Está aquí! Gas está en la parte ¡Gracias! ¡Añadme conmigo! Voy contigo, te cubro, eh Te cubro, te cubro ¡Él no va a ceder la suya! ¡Ya está, tío! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hombre! La negra de Javier, loco, es que me hace gracia, tío. ¡Ay, señor! Deja a ver, que no lo he visto ahora. Pero, ¿cuánto hicimos, tío? Una mierda, tres. ¡Jajaja!